Muy buenos días al Magazine, en las mañanas me encuentro en el Instituto Champañá con una joven promesa del patinaje que ha representado a la institución en campeonatos nacionales y regionales. Hoy en día tenemos que preocuparnos de mantener una vida activa y practicar algún deporte, y mejor aún, si comenzamos en la infancia. Una excelente alternativa es el patinaje, porque es un auténtico ejercicio que los niños pueden realizar y al mismo tiempo se divierten. El patinaje contribuye a desarrollar el equilibrio, activa la circulación sanguínea, fortalece los pulmones y el corazón, incrementa la resistencia aeróbica, fortalece los músculos de las piernas y además ayuda a la concentración, puesto que los niños deben coordinar los pies para practicar este deporte. Primero inicié en la escuelita Champions Maristas de aquí del colegio, luego pasé al Club Haces del Patín, donde ahora soy una patinadora profesional y ahora me está patrocinando un club de Quito, Ecuador que se llama Jempe. Mi hija inició a partir de los seis añitos, fue un regalo de Navidad que le dimos nosotros unos patines como padres, y de ahí se entusiasmó a aprender a patinar. En primera instancia la inscribimos a la escuela Champions Maristas de aquí del colegio Champaña, donde ella ahí aprendió a patinar y ejerció sus dotes en habilidad, en destreza. Posteriormente ya alcanza un buen nivel, donde decidimos pasarla a un club, el mejor club de acá de Nariño, que se llama Club Haces del Patín, donde le abre las puertas. Ahí ejerce un nivel muy alto, donde pasa de un patín recreativo a un patín profesional y ya empieza a competir a nivel local, a nivel departamental, a nivel regional. Y posteriormente ya a un nivel más alto, que es a nivel nacional e internacional, donde se afilia la Federación Colombiana de Patinaje. Este deporte del patinaje es muy exigente, ella se prepara todos los días, entre los lunes a sábado, se entrenan en las tardes de tres y media a seis y media, y los días sábados de siete de la mañana a nueve de la mañana. El horario diario son aproximadamente tres horas de entreno, donde practican todo lo que tiene que ver con el patinar. Yo en Envigado gané un nacional, que hubo en Envigado, que gané una medalla de segundo puesto. En Santa Marta, que gané dos medallas, dos medallas, una de cuarto, las dos de cuarto. Y también tuve unas también en Ecuador, que fue en Guayaquil, donde obtuve cinco medallas de oro. Bueno, nosotros como familia, pues como padres, abuelitos, hermanos, tíos, el apoyo ha sido incondicional, siempre ha sido el apoyo ciento por ciento, apoyando a esta gran deportista, pues, que en un principio fue por curiosidad y ahorita ha ejercido un nivel muy alto y ha logrado bastantes triunfos, ¿no? A nivel de patinaje y a nivel nacional. Entonces, el apoyo ha sido bien incondicional de toda la familia, de parte del club también, los compañeros del treno, también ha sido de gran importancia, de sus entrenadores, que han sido también en su carrera de patinaje, han sido protagonistas, artífices de los logros de mi hija, la profesora Carol Casanova, el profesor Kevin Moncayo, ¿sí? Y por parte del colegio Champañá también, el apoyo también ha sido muy importante en cuanto a hacerle reconocimiento, ¿sí? Es una forma de estimular a los deportistas y a los estudiantes. A mí me pareció muy importante porque es muy bueno para la salud y nos aleja de los vicios, como las drogas o también como ahora un vicio actual es lo de estar mucho en el internet. Y yo quiero invitar a los demás para que practiquen un deporte porque es muy bueno, muy bueno, ya tanto para tu salud como lo mental y por eso yo quiero invitarlos a que hagan cualquier deporte. Practicar el deporte pueden alcanzar sus sueños, ¿no? En el caso de mi hija, su sueño es ser una, pertenecer a la Selección Colombia, ser una campeona mundial. Entonces, esos son estímulos, ¿no? El deporte estimula eso, incentiva eso a que tanto los niños como las niñas alcancen sus sueños, ¿no? Sin duda han sido muchos los esfuerzos que ha hecho esta joven patinadora que alienta a los demás jóvenes a no dejar sus sueños atrás y sobre todo a que practiquen un deporte que es muy beneficioso para la salud. Volvemos a estudiar.